Amigos, SPM aquí, volviendo con el Mega Man X de la Legacy Collection. Vamos a continuar. Ahí está. Vamos a continuar con el fuerte de Sigma. Aunque antes... A ver... Sí, vamos a continuar con el fuerte de Sigma. Hemos acabado con los dos primeros. Vamos a ver qué nos queda. Es un detalle que en este juego... Oh, cero vidas. Es un detalle que en este juego cuando pasas de pantalla, o sea, entre niveles del fuerte puedas volver a recargar. Bueno, recargar no. Que puedas revisitar las fases sin necesidad de hacerlas todas del tirón. Y que además entre fases te rellenen las armas. Es un detalle. Oye, no es como el Mega Man original. El que tenías que... A ver, viejo. Uy, 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 uy. ¿Un jefe ya, directamente? A ver, armadillo. No me ha dejado usar el... No me deja de usar nunca el Hadouken. Armadillo, ¿qué te afectaba a ti? ¿La electricidad era? No, la electricidad la que usabas. No, sí, la electricidad. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya no me acuerdo. A ver, armadillo. ¿Qué te afectaba a ti? Armadillo. Pues sí, era la electricidad. 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 ¿Qué es eso? Y Spark. Ah, Dios, ya no tiene armadura. Date, fíjate. No me había fijado en el detalle que perdía la armadura cuando se le disparaba con... Por eso era... Le afectaba. Incluso cuando se pone a girar como un loco. Porque ya no tiene armadura. Primero. Pues empezamos bien. O sea, nada más empezar ya tenemos aquí un... ¿Un enemigo? Oh, mierda. Mi nero de esto. No te rías, no. Bueno, es una forma de grindear. ¿Qué me falta? Bueno, está ya llena sin querer. Bueno, no sé si le mejor es saltar desde aquí. Vale, estamos al máximo. O sea, nos vamos a enfrentar del tirón a todo el camaleón. A este no le puedo lanzar el faluque. Este es el más complicado. Tienes que tener una dinámica. Si consigas hacer la dinámica de que salte a uno. No. Estás quieto. A otro. A otro. A otro. Y vas cambiando de sitio y cuidando cuando se cae. Muy bien. Que no te caiga encima. Casi. Muy bien. En el último. Podría haber usado el ataque cargado. No sé si hubiera hecho más daño. No sé, supongo. A ver. Abajo que vamos. Mineros. Deja. Vamos a ver. Si me obliga a usar esto. Es que voy a recargar. De hecho. Pógelo. Ahí. Si me obliga. No sé por qué me ha obligado a recargar. Mierda. Tiene que haber una forma. Voy a acabar con estos dos. Mierda. Así. Vale. ¿Para qué? Voy a necesitar usar más el Cuter. Si ya he acabado con los jefes. Bueno, será para el jefe final, me supongo. Aunque. Aunque se me recuerda. Que si es verdad. Que podías usar el Cuter para más de un jefe. Sí que me suena. Sí que me suena. Que por ejemplo al Mamú le cortamos la trompa. Sí que me suena. Vale. Estamos a tope. De tope. A tope de pago. Vamos a probarlo. A ver si es el Mamú. No. Es el Mandril. Al Mandril no creo que la haga nada. Así que. Al Mandril era el Hielo. Aunque. Primero voy a intentar pegarle con el Ayuken. No. No sé por qué no lo ha hecho. No ha querido hacerlo. Así que. Y así toda la pelea. Esa ha sido la pelea. Que me hubiera dejado usar el Ayuken. Pues. Hubiera otra munición. Y tiempo. Y vida. Ni bajando. O pecesitos de estos. Nunca. No recuerdo que estos peces. Hayan dado nunca nada. Ah vale. Pues si esto es lo que hay ahora. Ahora sí que tocaré el pulpo. Ay. Megaman. Deberías cargar más deprisa tu disparo. Vale. Un pulpo ahí arriba. No. No. Mierda. Ah mierda. Tengo agujetas seriamente. A ver este empezaba saltando. ¿Verdad? ¿Qué tal era el Ayuken? No. No ha servido de mucho. Vamos a ver. Este que tiene tentáculo. No. No. No parece que le ha ganado. Ah. Sí. Sí que le hace. Vale. Ya no puede disparar. Y a este que le afectaba. Que le afectaba. Que le afectaba. No. 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 Este. Era este. Pero que... Sí. Era este. Pero el gracioso. Siempre se ponía. Disparaba los misiles. Siempre disparaba los misiles. Siempre acababa interceptando el disparo. Vale. No. Pero... Confirmado. Sí. A ver. Yo me acordaba del Mamute. Y no lo tenía claro lo del Purpose. Pero sí. Usando el Cutter. En este caso le hemos cortado los tentáculos Y ya ha dejado de disparar los pecesitos Y de intentar usar ¿Por qué está esto aquí? No sé si habrá algo interesante ¡No me eches! Vamos a intentar otra vez Vale Vale, no sé cómo esperaban Que consiguiera eso Supongo que ¿Otra vez tardar? Oye, por la tontería Me han dejado... Sí, hombre Por la tontería me han dejado tocado A ver si puedo coger No, no puedo ¡Eh! Vamos Ahora sí No pinta bien esto Pero como esto ya lo tengo Vamos a hacerlo Me ha servido mucho Vale Aquí creo que estamos a salvo Vamos a intentar A ver si salen más bichos estos del pecho No 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 podemos grindear Sin que nos... No Este grindeo va a ser muy lento Ah, muy bien, Elan. He ido directamente hacia el Far. Nada, esto va a ser leptísimo. Ah, mierda. Este de aquí arriba... Vale, no tengo ni que saltar. Vale, este pinta mejor. Ah, mierda. ¿Habrá alguna forma de destruir esas cosas? No tengo que saltar, que no se me olvide. Tengo que esperar a que se cargue del top. Nada. Nada. Si hubiera conseguido algo, lo perdí enseguida. Voy a atar a un láser aquí. Podría usar los del camaleón, pero sería gastar armas tontamente. Venga, esto no va a llevar tiempo. Seguramente luego ni haga falta. Tengo tanques de energía todos llenos. Bueno, esto sí que me interesa. A ver... Mierda. Estaba pendiente del puñetero disparito del de arriba. Tiene harto el leque. Este tío. Me ha tomado fortuna. Espero que no vuelva a aparecer más. Si puedo concentrarme directamente a los láseres. Y ahí está. Y ahora le da por no soltar nada. Como el juego tiene su tema para evitar el grindeo. Bien, gracias. Otra vez. Joder, con los putos láseres. Lo que quiero es recargar las armas. No la vida. Ah, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, cabrones. Bueno, que eso va a agarrar la arma de arriba. Este no le afecta. Este no le afecta. Este no le afecta. 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 Confirmado. Ninguno le afecta. Hasta que no vea un de este de armas grandes no voy a acercarme a aquella zona. No, no, no. Solo quiero cargar las armas. Que si me lo han dado antes por algo. No, cuida, estoy bien, gracias. Esto tiene pinta de ser una mierda... Porque los tanques de armas hasta... No sé por qué no lo incorporaron en este Mega Mates. No quiero vida, no quiero vida, quiero armas... No, no quiero esto... Ahora no me está sirviendo para practicar. Mira, voy a abrazar más y se acabó. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Ah, mierda. Sí, bien, gracias. A ver cómo hemos conseguido. Láser, no láser... Y... no. Uno... Hacemos la cuenta... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Y diez. Bueno, se acabó. ¡Hombre, el mamú! A este sí que se le podía romper la... Trompa. Me dejará... Muy bien, no me deja. ¡Gracias! Ya le tiene trompa. ¡Jeje! Y hace que le afectaba, que le afectaba... El... El viento, el viento empujaba... El viento, sí. No, está claro que... La trompa solo servía para cuando lanzaba aceite por ella, que si además le caía una llamarada al aceite, por lo visto se creía una onda de fuego. De eso sí que medio me acuerdo. ¿Ya? ¿Otro jefe? Ya, a ver tú quién eres si te afecta. No quiere. Vale. Este jefe se llama D-Rex. Parece un dinosaurio, pues no sé en qué. Vale. Vale. Boomerang, el Boomerang. Vale. Justo precisamente de lo que menos tengo. Lo que más voy a quedarme. No. Oh, oh. Vale. Vale. La idea es saltar. Bueno. Casi me quedo sin munición. Pero lo hemos conseguido. Me pensaba que me iba a dar un arma o algo. Pues otro más. Sí, guardamos. Por favor. Y ahora... Por cierto, sigo teniendo cero vidas. A ver. Es cierto. No sé si estoy dentro. Estoy dentro. Vamos a ver. Esto me imagino que es la última parte ya. Vidas. Vidas. Una. Conseguí una. Esto tiene mala pinta. Espero que esta no hubiera sido la forma de grindear. Uy. Esta ya es el final. Esta ya es Sigma. Bienvenido. Veo que tú has conseguido tenerla por ti mismo. Muy impresionante. A ver que Vox puede tener Sigma. Ah, tiene voz en el último Mega Man. No Mega Man. Vida a su Marvel contra Capcom. Aunque prácticamente es un Guardian of the Galaxy. No me sale mal de malo. O sea, directamente pelea. Y este... No sé si primero hacer una... Toma de contacto. Porque no sé exactamente. No recuerdo este bicho lo que hacía. Vamos a ver. ¿Qué le afecta? Es muy ágil. Y... Dispara cosica. Como es normal. No. No. Pero no me dice qué arma usar. Ah. Vale. Es el hielo. Muy bien. Primero... Lo primero es lo primero. Lo que nunca funciona. El ayuki. Ahí va. Date quieto, bicho. No. Quieto. Oh. Bicho. Quieto. Es el ayuki. El ayuki ni de coña. Ya no puede usar el ayuki. No. Oh, oh. Opa. Bicho. 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 Vale. Adiós, perrete. Ahora, ¿qué? Sigma? ¿Algo que decir? Excelente trabajo, X. Como te puso cero contento. Estás casi tan bueno como yo. Pero el momento de tu destrucción ha llegado. Tú podrás regresar un poco más. Me has defiado. Me defiado. Oh, se ha quitado la arma. Esa es el futuro arma que usará... Que usará... Cero. A ver, ¿qué te afecta a ti? Sigma. Sigma que te afecta. Por lo visto, esas son las chispas. Vamos a ver. Chispitas. Ahí va. Vale. 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 Y ya es fuerte. Ah, no sé cómo ando de... Vale. En este vamos a darlo todo porque es ya mi última vida. Ah, mierda. La parte que voy a llevar va a ser el grindear esto. Porque tengo que recargar las armas. Vale. A ver... Al menos esta... No, esta no me hace falta. No sé para qué he bajado a cogerla. Venga. ¿Están aquí abajo todas? No, no, no está ninguno. Vale. Hemos recargado una. ¿Una? ¿Solo hemos gastado una? Vale. Pues nada. Vamos a ir... Ah, mire. No sé por qué disparar. No, no me hace falta esto. Necesito... Esto. Ahora sí. Está bien. ¿Verdad? Me dejará atacarle con el Haruke esta vez. Y sube, y sube, y sube, y sube, y me... Nada. Oh, iba a decir, ¿vasa directamente contra el Shunan? No. Que sí, esto ya lo he hecho, esto ya lo he hecho. Muy bien, muy bien. No, me va a dejar, no me va a dejar, no me va a bajar. No. ¿Le he hecho la Juker? No le he hecho nada. ¿Será porque le estaba afectando todavía? ¿Por qué estoy saltando sin impulso? ¿Estoy saltando sin impulso por algún motivo? ¿Por qué no se usa impulso? Vamos a vigilar la... Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Déjame coger la electricidad. ¿Por qué no se va a dejar de disparar, perdón, no, Ash? ¡Ay, mierda! No estaba pendiente de la vida. Sí, vamos a guardar Al menos no he perdido nada No estaba perdiente de la vida Y es que hace daño, jodido Según esto, tengo que tener dos vidas Y todo lleno, vale Y por algún motivo ¿Por qué no estoy saltando? ¿Cómo? Me falta Me falla el salto O me falla el botón O por algún motivo no consigo Hacer el salto Vale, vamos a ver Venga, otra vez Sí, 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 sí Vamos a contar Venga, haré una yuker No No he querido hacerlo Nunca quiero hacerlo cuando quiero Venga, mamá Déjate Joder Esta es de las peores veces Muérete De las peores veces que lo he hecho Pero ¿sabes qué? Voy a ir a por todas esta vez Úsalo, por favor Bien Vamos a atacarle con una yuker No me ha servido de nada Como siempre Tiene que lanzar el puñetero Disparito Antes Deja Vamos 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 Otro golpe más No caigas en cita Otro golpe más Y Vale A recargar No, cárgalo Úsalo Por favor Úsalo Ahora Y ahora Si quieres Usa esto No quiero usar el ayuker Ahora sí Vale Ha querido usar el ayuker Sí Es trampa Pero He gastado Oh Dios Normalmente Los enemigos de Megaman Suelen ser fáciles Recuerdo haber conseguido Atizarle con el ayuker Una vez Cuando jugaba La Super Nintendo A ver Qué te afecta a ti Me está en el brazo Rolling Shield Es el único que le hace Vale Según esto es Obviamente Sí Los Los Jefes finales de Megaman Tienen La virtud De ser Vulnerables Al arma Con peor alcance En este caso El escudo Vale Vamos a ver Si puedo hacerle No, ya ni de coña Vale Tengo que Vale Ahí A ver A ver A ver Oh, oh, oh Vale Alguno va a bajar No, muy bien Otro fuego Vale Vale Joder Se va a chupar Toda la vida esto A ver A ver Fuego Otra vez Cuidado A ver Quién me va Oh, oh, oh Oh, oh Dos de vida Úsalo Vale Gracias ¿Cómo esquivo eso? Oh El fuego es fácil de esquivar Pero Oh, ya Ya he bajado alguna Muy bien No, muy bien Gracias Ahí Muy bien Fuego Fácil de esquivar Vale Vale Gracias Ahora el fuego Tenemos otra vez Juego No sé por qué esperar No está Está cerca Venga Vale Gracias No fuego Uy, uy, uy Está cerca Venga Y con esto Si quiere usarlo Si parece que no Gastamos todos los tanques Si, si Eso es el caso Vale Vale Deja de disparar No No voy a esperar Joder Creo que aquí va lo justo Así mejor Pues nada Ese ha sido El primer intento Y ahora nos va a llevar Un buen rato Rellenar de nuevo Todos los tanques Y supongo que habrá un sitio Más fácil de hacerlo Que aquí Pero si esto es lo que quiere el juego Esto es lo que le voy a dar al juego Por un momento Ya pensé que ya se había olvidado De emitir el sonido Como ahora Se había olvidado emitir el sonido La verdad Es que acaba cansando En el Tema de estar todo el tiempo Pulsando el botón Ya están las armas llenas Ahí están las armas llenas Se nos falta Los tanques Muy bien Hay que caer a la vez que el objeto Si no se pierde Igual que el enemigo Ah, si que puntería Esto va a llevar Esto va a llevar tiempo Ah, mierda No sé por qué Perdió eso Voy a hacer una prueba Como Como Ah, no No, sí Por qué no Vale, esto es mucho más rápido Y con las tonterías Estoy consiguiendo un montón De vidas Oye, el escuro Este no se ha gastado nunca Porque si lo llevas a ver Y avanzando el vídeo Porque esto va a llevar tiempo Otro ataque lleno ¿Cuánto llevamos? Uno más Y listo Vamos Vamos Ya está Ya está ¿Verdad? Lo tenemos todo Lo tenemos todo Y una vez más vamos a intentar usar el Ayuken Contra el perro que se llama Y como se llama Que no se como se llama Si, ¿hay alguna forma de saltarse esto? No, ¿verdad? Venga, a ver si eres capaz de hacerlo ¿No? ¡Sí! Bien, bien, bien Esto nos ha ahorrado Esto nos ha ahorrado Que sí, que sí, que sí Bien, ahora Otro más Bien Vale, esto es prácticamente Como si hubiéramos Ido directamente al final Como veis el Ayuken Es muy útil Vale, tenemos los cuatro tanques Y muy mal Se nos tiene que dar Ay, casi Vale, pues nada Vieja usanza Queda deshaciéndolo Bien Vamos a cargar Ahí, esto Vamos a intentar de nuevo Oh, mierda Ya no sirve Vamos a intentar de nuevo Mierda Perdón A ver, que baje algunos Vale, gracias Oh, oh Otro Vamos a ver si podemos usar Habuken Me dará tiempo O voy a morir Por hacerlo así Un poco loco Ah, mierda Otra vez Venga, vamos Vamos Venga Me ha tirado directamente Venga Que está ya muerto Prácticamente Venga Necesito que alguien Venga por mí Gracias Que alguien me recoja Y Se acabó Sí Prácticamente haciendo trampa La verdad Es mi defecto Diré Es mi defensa Diré No No It's not possible I can't I can't I can't I can't In mi defensa diré In mi defensa diré Que este juego ya me lo pasé En la Super Nintendo Aunque ya no soy tan mono como antes No puedes reconocerlo Pero Oye Esto es un atajo Para no andar En fin, final del juego. Un fuerte volante. ¿Y por qué esta despegada? Estaba levantándose el agua, incluso antes de la cara azul. ¡Boom! La guerra ha terminado, por ahora, y la paz ha sido restaurada. ¿Restorado? ¿Restorado? Siempre tengo problemas con la ED del final. Pero los que sacrifican por la victoria nunca volverán. ¡Mentira! ¡Cero lo tienes en el siguiente! ¡Cero, Vile, Sigma, todos estos vuelven! X-Outsted, X gays at the destruction, he help Khaos, and wonders why he chose to fight. ¿Was there another way? Standing on the cliff, the answer seems to escape him. He only know that he'll fight the Mavericks again, before he finds his answer. He, después de todo, X es un pacifista. ¿Cuánto tiempo seguirá fighting? ¿Cuánto tiempo seguirá? ¿Cuánto tiempo seguirá? Quizás solo el X-Buster en su mano sabe por cierto. ¿Cómo vas a ver? ¡Preguntale una pistola! Chistor porочка, la solución, que por cucumbers al que yo creo es! ¡Gracias! Que, pero yo器, Vogafante en hisiamos. En ese camino... Cache, Highway State, Spinky, Cruiser, Ball of the Wolf, Drop Attacker, V-Blader, Send Stakes... Pero no aparecen las... Las different sprites. Oye, el nuevo amanecer. ¿Cuántos juegos de Megaman terminan así, con Megaman corriendo y el amanecer en el fondo? Belguarda es el nombre del pencil Chill Penguin Launch Octopus Storm Beagle Armored Armadillo Flame Mammoth Sting Chameleon Sparkman Trill Boomer Qwander Bail Signal El último será cero Cero Es curioso a quien dispara a Six And you ask Megaman X Es triste porque Megaman al volver siempre tenía al Dr. Light y a Roll y a Rush esperándole Pero es que no tiene nadie esperándole En fin, aunque estoy pensando que el Mandrill no hubiera pegado más que su arma fuera un ¿Un talado? ¿Un drill? ¿Mandrill? ¿Drill? ¿No? Uchikoshi Profesor F Profesor F O no lo llama Specials Sans Capcom All Staff Thank for climbing as presented by Capcom Capsule computer Y este cuadro que hay aquí Es para algo Espero Le doy No, no puedo hacer nada Le de a lo que le de Voy a esperar un minutito Así You have won a temporary victory, ex But you destroyed what only a temporary body My spirit remains intact Eres un ralo, no tienes espíritu In time, I will find another body strong enough to do my beating And I will return I shall see you soon, ex Very soon Algo más No Le doy al botón que le do En fin Es curioso ver como muchos de los malos Les representan pintándole así como Niñas verticales en los ojos Como aquí a Sigma Va a quedarse eso aquí ya Ya no hay más que hacer Bueno, bueno Cuando le aspiraré Otro minutillo A ver si le da por decir algo más a Sigma Aunque creo que ya Me está un poco más rápido Y además si estoy notando Me estoy haciendo reviejo Me duele el brazo Ya va He estado Pulsando rápidamente Creo que he hecho todo, ¿no? Vale, pues, tengo curiosidad del modo principiante que lo hará, si meterá plataformas de más. Sí, vamos a salir, sí. Nueva recompensa por completar el juego. Nuevo fondo de pantalla desbloqueado. Selecciona las acciones de juego. Sí. Quiero ver el modo de pantalla especial. Ah, mola. Es el comienzo. Reconocimiento finalizado. Que sí, que sí, que sí. A ver... Solo... Sí, si quiero cargar los datos... Solo quiero comprobar... Si es verdad que no guarda el Ayuker. Sí, no guarda el Ayuker. Nada, no guarda nada de eso. Muy bien, pues nada, fuera. Esto ha sido... Amiguetes. Amiguetes. A ver... Legacy Collection. Legacy Collection. Esto ha sido lo que viene siendo el Mega Man X. El primero de los Mega Man. Está aquí de fondo. Vamos a silenciarlo. Pues eso. Este ha sido el primero de los Mega Man. X. La nueva generación de Mega Man. Bueno, ya no nueva. La siguiente al Mega Man clásico. Así que... Seguramente continúe con el Mega Man X2. Que si no me equivoco es de los que menos he jugado. Eh... A excepción de los que fueron en 3D. A los que incorporaban a Axel y a... Sí, a los que incorporaban a Axel. Al Axel. Axel. Y a uno que era especie de rol. Que no recuerdo. Mega Man Commands o algo así. Mega Man X Command Mission. No recuerdo. Esos son los juegos que menos he jugado en Mega Man X. Así que... Seguidos por el Mega Man X2. Que ya digo que es uno de los que menos he jugado. Pero... Pero... Eso será en el próximo. De hecho Mega Man X2 es el primero que ya tenía... El chip C4 ese para meter algún efecto gráfico especial. Creo que sí. Pero bueno... Era en la Super Nintendo. Eh... Pues nada. Nos vemos ya la próxima. Hasta otra. El やino de chica cepillada. El Sau هذا boom es el tercero maker. Solo queda desconocido. Exclusiva y el menor. Notificades... Teso debería haber montado una especie de Gudlike. O Governo... Ni 1000된... NoForga La prensa. Piñe viejo algunos Bud Flatland en unos seis metros. Reg Mollycho Benasi Vida.